mis amigos salvador mejilla el callejero mis amigos que creen estoy aquí en andover kansas estamos hablando de unas 25 millas far away como dijo o lejos de wichita miren cómo quedó aquí el building o casa que era aquí me supongo de que todo aquí se lo llevó el viento porque todo está en destrucción vean los árboles también mis amigos y allá les voy a hacer una toma porque estoy en el auto disculpe usted mire cómo quedó este lugar se llevaron las casas digo se llevó el viento el tornado se lo llevó y aquí atrasito le voy a dar un paneo de lo que es en realidad ver los árboles a la mitad y allá al fondo quizás vamos a hacer una toma un poquito más cerca lo voy a llevar allá disculpe usted que lo estamos haciendo esto de una manera que se pueda ver vea usted allí los árboles se quedaron como dicen a medio camino vamos a ver y ahí están los todavía aquí están los desechos parte de lo que fue lo que fue este lugar una casa así es que vamos a en reversa a ver si es posible que le demos para atrás como dijo aquel verdad ahí está básicamente es el lugar vamos si podemos retroceder avanzar mejor porque ahí está muy fangoso pero vea aquí está de cerca ahí se puede ver cómo era la casa se la llevó el tornado con toda su construcción con todas sus paredes y hizo lo que ver los escombros así queda mis amigos después de un tornado el sitio donde hubieron casa donde hubieron hubieron árboles queda barrido mis amigos y por supuesto vamos a hacer una toma de lo que fue los vecinos y allá está el guayan si hay que no nos dejaron entrar porque la gente sólo puede pasar por el red alrededor para hacer los vídeos o lo que quieren hacer de reportaje pero se llevó y los carros que están ahí mis amigos irreconocibles como que le dieron de guantazos hasta por la nariz diríamos en otro lenguaje vean ustedes allí está todo el material que ya está sacando la limpieza que están haciendo las los dueños me imagino y aquí había un un sitio era como una bodeguita no sé lo que era y vean ustedes allá al fondo se pueden ver esos containers rajados casi por la mitad definitivamente el tornado no perdona allá al fondo se miran las casas sin techo otras pues casi semi destruidas y aquí había un lugar aquí había una bodega o casa o garage pero vean ustedes esos containers esos containers les dio vuelta mis amigos a uno casi lo parte por la mitad y definitivamente fue algo que me imagino yo fue de miedo de mucho miedo porque no es fácil estar a una velocidad de viento como a unas 100 millas por hora imagínese usted y allá al fondo podemos ver un edificio que le voló el techo y ahí están los escombros que la gente está sacando de sus lugares para que los seguros de del inmueble o de las casas o los edificios vengan y reconozcan de que esta es pérdida total allá al fondo vamos a grabar un poquito aquí disculpe estoy grabando desde el auto pero ya se mira lo que están sacando y ahí se alcanza a ver un poquito el techo a mi mano izquierda por aquí más o menos ahí se mira pero de todas maneras mis amigos quisimos traer este vídeo para todos aquellos que nos ven en diferentes partes del mundo que nosotros vivimos en una zona donde si es real lo que usted está mirando es real lo que sucede con los vientos las situaciones del clima porque el problema aquí es el clima el clima es muy variante voy a tener un poquito de vídeo aquí vean ustedes lo que están sacando los techos parte de los techos la madera que sirvió de techo más bien dicho y ahora ya es escombro pero bueno vamos a continuar dándoles un paneo solo estoy esperando que el tráfico se se baje un poquitito ya que aquí es un poco tupido el paneo digo el tráfico allá al fondo vamos a hacer otro vídeo al fondo se mira que no quedó nada como la canción todo se terminó vamos a ver aquí alcanzamos todavía a salir por este lado quizás sería bueno que usted lo vea cómo quedó esta zona y es algo que nos pone nerviosos pensar de que si había seres humanos aquí imagínese usted la tragedia la magnitud de la tragedia mira ahí están los escombros que la gente está haciendo para limpiar su lugar y por supuesto toda esta cuadra todo este bloque o todo este cuarto de mía no sé cuánto se le puede llamar están los escombros allá afuera ahí se puede ver y este es el WNCA que salió en las noticias verdad que era un lugar donde había mucha pero mucha gente preocupada por este lugar que es nuevo un lugar que apenas tiene unos cuantos años las ventanas quedaron semi destruidas todavía hay escombros a la orilla de la calle ahí pueden ver los árboles que derribó el viento las líneas eléctricas también tendido eléctrico como se le llama y por supuesto aquí hay otros lugares que afectó aquí está una sección de casas nuevecitas también les voló el techo otros están ahí tapando con hules o plástico como le llaman en México y básicamente mis hermanos y amigos que nos ven por todos lados amigos latinos hermanos latinos es así definitivamente como este asunto es serio así que nos vamos a despedir de este video saludándolo desde acá de Rebuchita, Kansas para el mundo mundial y es así como estuvo hace una semana ese fatídico día en que mucha gente tuvo que correr porque la peluca se la estaba llevando el viento mis amigos es una broma payasito allí saludos a todos síganse suscribiendo a nuestro canal nuestro canal siempre trayendo algo innovador todo el tiempo que grabamos así es que esta ha sido la noticia desde acá desde Rebuchita, Kansas para todos nuestros amigos que nos ven en el mundo mundial les habló Salvador Mejía el callejero goodbye, goodbye como dijo Charles Chappies en la lengua de Cervantes hasta luego nos escuchamos o nos vemos pronto hasta luego adiós